¿Con quién estuviste? ¿Qué tal pasa? ¡Suéltate! ¡Dímelo! ¿Estuvo ahora de acá? ¡Dímelo! No, ¿cómo crees que está alguien que siempre te lleva las llaves? No entrabas tú, ¿cómo crees que está alguien que siempre te lleva las llaves? No entrabas tú, no crees que esté todo, no necesitas las ventajas ¡Alguien pudo haber entrado! ¡Dímelo! Te juro que siempre estuve sola ¡No! 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 Me muerdo ¡No! 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 ¡¿Con quién estuviste?! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡Dímelo! Te juro que estuve sola, siempre estuve sola ¿Cómo quieres que salgas aquí? A mí no me haces tonto, a mí no me haces tonto Hay ventanas, alguien estuvo acá, dímelo Dime quién estuvo aquí Siempre estuve sola ¿Con quién estuviste? ¿Qué te pasa? Suéltame Dime quién estuvo aquí Te juro que estuve sola todo el día Si siempre te llevas las llaves, ¿cómo quieres que salgas? No me engañas, no me haces tonto Hay ventanas, alguien estuvo acá, dímelo Te juro que estuve sola todo el día ¿Por qué siempre haces esto? Te odio Algún día me voy a ir de la casa cuando menos me lo heces De mi cuenta corre que tú no te vayas De mi cuenta corre Te juro que estuve sola todo el día Te lo juro Se me fue Perdón, 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 perdón ¿Por qué es? Karina, tú usaste ¿Con qué haces tu vise? ¿Qué te pasa? Suéltame Dime con qué haces tu vise, dímelo Estoy sola, ¿cómo quieres que salgas y siempre te llevas las llaves? A mí no me haces tonto Hay ventanas, alguien puede estar aquí Dime quién es tú aquí Te juro que estuve sola Te lo juro ¿Por qué siempre tienes que hacer esto? Te odio, por eso un día me voy a ir de aquí De mi cuenta corre, de que tú no te salgas de aquí De mi cuenta corre ¡Te odio! ¡Acción! Perdón 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 Oiga, otra vez Perdón ¿En qué es tu viste? ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¿Crees que estoy un pendejo? ¿De quién estuvo aquí? Estoy sola, acabándote ¿Cómo quieres que salga? Si siempre te llevas al sol Bueno, te voy a darlo en tu piel Te juro que siempre estuve sola, te lo juro Hay ventanas, ¿crees que estoy un pendejo? Estoy sola, no te entró ¿Por qué si yo no haces esto? ¿Cómo te haces esto? Me voy a ir a esta casa Te odio, te odio No te vas a salir a ningún lado Ya sabes que me hagan a ti todo el mismo No, suéltame, suéltame, suéltame Suéltame Vamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con quién estuviste? ¿Qué te pasa? Dime con quién estuviste ¿Qué te pasa? Suéltame ¿Quieres que estoy un pendejo? ¡Cálmate! Bueno, por ejemplo No te olvides ¡Cálmate! Estuve sola todo el día Dime con quién le pudo ¡Cálmate! Esto te sobra todo el día ¿Cómo quieres que salga? ¿Qué te pasa? ¿Pero no quisiste intentarlas? ¿Crees que es que el pendejo? Cálmate, te juro que estuve en todo el día Siento su presencia aquí Cálmate, estuve sola todo el día Te lo juro ¡Ay! ¡Te odio! ¿Por qué siempre haces eso? ¿Algún día me voy a ir de la casa? Ah, no, 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 no ¡Pájate! ¡Te odio! ¿Algún día me voy a ir con lo menos? ¡No te vas a ir aquí! ¡Te vas a ir conmigo! No, algún día me voy a ir con lo menos de los pedes Quieres que quedase aquí, por su niño Chao